Pacho, ahí está, muy bien. Te cambié a todo el lado, papá. Ahora soy virtual al mirón. El choque de puño. Pará que me va a prender uno en la cara, si no, ahí ya me estás pegando. ¡Choque de puño! Me estás pegando. Bueno, llegó el momento de cocinar, mi querida amiga, mi querido amigo, mi querido Chiche. Así que rápidamente ya puse a calentar mi sartén. Tengo el agua caliente también. Ya te explico por qué el agua caliente. Por aquí el agua caliente ya vamos a hacer taza, ¿verdad? Bueno, más es que el agua caliente, cuando vas a trabajar con la parte de harina, como que la agiliza. Está un poco húmedo. Vamos a hacer un ratito, ¿verdad qué? Ahí va a secar un poco, con las dudas. Ahí va. O si no, se va a dar mal disturbio. Ahí va. Bueno, la idea de esta tarta es que sea lo más colorido posible, que tenga mucho color. A mi amigo Aníbal, por ejemplo, le encantan los vegetales. Siempre trataba de consumir muchos vegetales. Tiene que ser como Aníbal para poder mantenerte y llegar a... ¿Cuánto año tenía Aníbal vos? 60 y 11. 60 y 11. 62 y 11. 47, Agüero Guatá, 48, Gina. De 47 para 48. La gente, es obvio que de 47 vas a cumplir 48. ¿Qué significa cuando decís Agüero Guatá, Gina, 48? Estás por cumplir 48. O sea que en ese año cumplís 48. En ese año. En abril, el mes que viene. O te dice 27 para 48 porque este año cumpliste. Porque ya cumpliste ya. Ya cumpliste solamente el número normal. Está el año 7. Bueno, vamos a arrancar. Y si querés tener el estado físico de mi amigo Aníbal, tenés comer sano. Berenjena, le gusta mucho la berenjena. Sí, le gusta a mí. La miranesa. La miranesa. La zanahoria también le gusta. Yo soy más de zanahoria. El pepino, sí. A mí me gusta más la zanahoria. A mí el pepino. Vamos a agregar. Mirá, locote amarillo, locote verde, locote rojo, tomate. Y un poco de tomate. La idea es hacer salteado. Ya varias veces dijimos lo que es el salteado, que es poca manteiga grasa, temperatura elevada y poco tiempo de cocción. Chiche es fan del rabanito, profe. ¿Sí? Delicia. Del nabo también le gusta mucho. Del nabo también. Y un poco más grande. Y un poco más grande, ¿eh? Bañero. Vamos a ver grande. Agregando una pizca. Qué inclusiva está ahí, ¿eh? Sí. Agregamos una pizca de sal. Vamos a mezclar para esta tarta de vegetales. Ahí va. Sí, señor. Vamos a ir. Mirá qué lindo color, ¿eh? Qué lindo. En alusión a los colores de mi amigo Chiche. Y qué rico aroma, ¿eh? Sí. No, es lo mismo. Freddy. El que vos, el que usted. No se sentía un poco contenido, apreciado. ¿Viste cómo te rodea? Hola. Me da un poquito de miedo. ¿Viste? Así ya le tocaba todo ya por la duda. Así te pusieron famoso antes. Después de colegio te ponían papel por la espalda. Cosas así, ¿eh? ¿Qué hace una pelota de tenis aquí? Ahí está. Es la pelota de tenis. ¿Qué necesidad tiene? Está bien. Pero en la mesa no. Por favor, ¿eh? Bueno, vamos a agregar. Acá tengo harina. Ahí. Las criaturas están con todo. Qué bárbaro. No me dan pelota. No me dan pelota. Vamos a ir agregando agua caliente de a poco. ¿Caliente? No. Agua caliente, ¿eh? Esto agiliza mucho el tiempo de reposo de la masa. Lo vas a poder estirar sin ningún problema. Bueno, y una vez que... Esperemos que se frío chiquitito. Te quiero contar algo. Que llegó el momento de cocinar con arco. Exactamente. Tenés el puré de tomates y la salsa que ya están listas para cocinar. Que son muy fáciles. Por ejemplo, tenés tuco fileto pomarola pizza y portuguesa. Una maravilla de salsa. Además, te comento que nos tienen conservantes y son libres de gluten. Ya sabés que vas a cocinar hoy. Cocinemos juntos con arco en casa. A ver. ¡Opa! Mirá ese color divino. ¡Opa! ¡Opa! Rojo tentación. Rojo pasión. Empañaste la cámara. Pasión de la nueva tentación. Pasión de la nueva. Ah, sí. Parecido. Si querés, rojo te puede tentar. No, pero te genera pasión porque te atestas una. Este rojo. ¡Ah! No, este es de granate. Este no es rojo. Este es de granate. Este es de color vino tinto. Este es de vino tinto, exactamente. ¿Cómo sabemos? Y este color cerveza. Y este color... Color champán. Todo por los líquidos. Claro, mira. Aníbal está color champán con su pantalón. Sí. Color champán. Claro. ¿Y yo, yo, yo? Sí, Aníbal. Usted está color cerveza negra. Este verde, ¿sabe de qué es? Atendeme de este verde. Es muy madura que sos. No, 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 no. Este verde... ¿A dónde va? No veo mal, además. Antes se vendía full, además, bueno. Purétera. Bueno, voy agregando el agua y voy mezclando. Está sencillo. Está chinchible, Claudio. Sí, está sencillo. Te cierro el aceite, amigo. Ahí va. Ya está. Mirá. Mirá cómo va mezclando y va quedando cada vez mejor. Así que esto solamente tiene sal, agua caliente y nada más. No hay necesidad de agregarle huevo, no hay necesidad de agregarle materia grasa, nada. Me disculpan la ignorancia. Sí, señora. Agua caliente y no tibia ni fría. ¿Por qué? Bueno, o sea, tibia, tibia, caliente. ¿Verdad? ¿Por qué se usa esta temperatura? Es como que le relaja un poco más rápido la masa. O sea, puedes extenderla sin la necesidad de que esta vuelva a subir. Chicrosa. Exacto. O estira y vuelve enseguida. Como que se pone nerviosa la masa. Sí, sí, sí. Es como cuando te dicen, en casa hablamos. Y vos que hablan en ese momento, ¿entendés? Ah, ahora quiero hablar. Claro, vos tenés que dejarnos, me vas a hablar en casa, tratá de irte a comer lomito, tratá de no llegar a tu casa ese día. Seguida de la vuelta. Carga combustible. No, claro, yo tengo varias formas de zafar, de discusiones, mi amigo. Me gusta conocer un poco tu vivencia personal. Yo tengo uno que iba a salir, ¿le te conté ya? ¿Cuál era? Qué linda que estás, mi amor. No, no, no. ¿Estás flaca? Te estás retando porque llegaste a estar así y vos girás 45 grados así y le mirás así. Tú estás más flaca, ¿verdad? Le digo, o sea, que un offside meté, papá. Y le dices, puede ser, puede ser. Me estoy cuidando, pero se nota. Y ya se olvidó el otro tema. Y ya se olvidó, le da un beso, buenas noches y ya está, todo el mundo feliz. Claudio. Porque uno está más flaca, vale más que un te amo, decía lo una mía. ¿Vos estás más flaco, Claudio? ¿Claudio está más flaco? Ahí está, bueno. Tenemos la masa lista, permiso, me voy a lavar las manos. Ahí, ¿están nerviosos? No, para. Bueno, entonces la masa, para que no sea rabiosa, hay que ponerle agua tibiecita caliente y con esto se va a hacer más maleable. Se va a tranquilizar un poquito. Te gustan mis palabras, maleable. Exactamente. Bueno, mientras voy trabajando con la masa, te quiero comentar algo espectacular también. Llegó el momento de prender la parrilla y tirar, papá, los chorizos de pizza, papá, porque no hay una parrilla completa sin los productos de pizza. O sea, te comento que las plantas toscanas son una maravilla de rápida confusión y encima cuenta con el sello de sabor y calidad que tiene upiza. Probá los sabores finas, hierbas toscanas con ajo y la picante. Ah, tenés la tradicional también. Eso. Nutrí el sabor con upiza. Me encanta esa con ajo, ché. ¿Dónde maté? Qué feliz. Mi retorno que no puedo. Tu retorno. Ahí está. Ahí está, ok, por la duda. Ahora sí a full. Bueno, mirá, tenemos acá la masa, la masa lista. Hacemos un niembo círculo. Un niembo círculo. Ahí va. Ahí, eso. De los lados. ¿Cómo sabés manipular todo? Sí, hay que saber amasarlo, papá. Ahí va. Me intriga saber ese huevo que está esperando ahí en el recipiente. No, ese es para que pregúntelos. No mentiras, ya sigamos a... ¿Qué les iba a pasar? Real gel el tipo. Real gel, que tanto, Dios. ¿Cómo crees? ¡Este, páguelo! No, mentira, ya vamos a mostrarlo. Ahí va. Bueno. Ahí, vamos a hacer lo siguiente. Claudio dice si es para pincelar. Sí, para pincelar. Ahí está. Ahí va. Ahí está. ¿Qué falta, espinala? Mira, agregamos ahí la masa lista. Colocamos al centro. Mira, Chore. Me alejé de ustedes. Edwin está callado, eso me ha miedo. No, ustedes tampoco están esperando que termine el plato. Edwin está... Atentamente está mirando. Obviamente que le puedes poner, qué sé yo, choricito, alguna pancetita, algún jamoncito, algún quesito. Ya le podés agregar. Yo te muestro la base, la idea y vos vas haciendo el resto. Ahí va. Y ahí, mira. Mantenemos el molde claro. Acá te quiero ver. Esto no es tartame. Claro, pero agarrás así y lo unís. Y lo mandás hacia acá. Lo mismo acá. Acá el huevo. Ahí. Lo apretás y lo mandás. ¿Cómo se llama este proceso? Repugue. Apretá y mandás, hijo. Repugue. Repugue. Sí. Sonó medio francés al comienzo. Repugue. Repugue. Así va. Repugue. Le repugue. Apretamos y mandamos por acá. Ahí. Apretamos y mandamos por acá. Y volvimos acá. Apretamos. Mira qué bonito te quedó. ¿Ves? Y ahí va el huevo. El bendito huevo. Ay, quizás que se quede en el medio, pero no quedó en el medio. Quedó medio cariño. No, no, no. No, no, no. Yo quería en el medio. En el medio, en el medio. Hay huevo, ¿verdad? Hay huevo. Existe huevo, así que de repente. Suele pasar. Ahí va. Le voy a poner un poco de semillas. ¿Qué le va a poner, semillas? Sí, papá. De chía. Muy bien. Puede ser en el de chía. Sabemos que la semilla siempre aporta fibra. Ahí. Chiquitito nomás. Muy bien. Vamos a botar. Vamos por el horno y aproximadamente en diez minutitos va a estar lista la propuesta. Amigo, ¿vos estás jugando al golf? Estamos intentando, sí. Porque te está faltando una dosis de golf para quemar energía. Ay, ay, ay. Si querés le pongo permiso a tu señora para que te... Si no, te cambias palos. No, pero hoy... O que cambie de irazo. Hoy es día de limpieza, no puedo. Vamos a limpiar tu casa. Hablando de limpieza, no tengo un trapito, Chiche. Sí, sí, Chiche te consigue. Yo tengo la solución. Es más, lo tenía guardado. Usted siempre está preparado. Hoy nos acompaña justamente Scottie. Tenemos la oportunidad de tener siempre a mano esto porque es reutilizable. Desde acá, feliz cumpleaños para su mamá. Bueno, señores, vamos al menú. A ver. Impresionante, ¿eh? Voy a sacarle fotos. Ya la pírala como mueve el cuerpo. No puedo hacer dos cosas a la vez. Dame luz, dame luz. Hoy también tenemos que aprovechar este momento para comer y disfrutar en nombre de Dalma Torres, que está de cumpleaños el día de hoy. Oye, el cumple de Dalma. Mañana le cobramos... Estará despierta ya a esta hora de... ¿No? No. ¿Por qué decimos esto? Porque la gente que cumpleaños en este canal tiene el día libre. Entonces no vienen. Ahí está Dalma. Ayer. Está el cumpleaños, Dalma, ¿eh? Sí, sí. Que disfrutes. Ella es... El sol del Paraguay. Sí, tiene raíces de Mozambique. Queremos aclarar que esa es la única foto que encontramos. Dalma Abdur. Que encima sonreía con tapabocas, Dalma. Suponemos que sonreía... Nunca le vimos sonreír a ella, en realidad. Dalma Abdur Ababakar. Ahí está. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Bueno, ahí tenemos la... Vea qué lindo que quedó. ¿Verdad o no? Como ella. Es perana, está caliente. Ya está de nuevo. En mi sala, así, tipo un cuadro. ¿Verdad qué bonito? Se ve como para encuadrar realmente. A mí, ya caruda. Ah, bueno. Así que animate a hacer, como te dije. Le puedes agregar algún atuncito en lata que tengas, algún pollito salteado. Te sobró un poco de carne, lo desmenuzas y lo ponés a medalla y te quedas pancetitas, salchichas, churichos, lo que vos quieras. Qué ricura. Por Dios, ¿eh? Otra genialidad más después. Mañana tenemos lomito de cerdo condimentado. No sé los dos de esta noche. Voy a venir mañana entonces. Mundial. Está tendecionado para que decir, no, ¿dónde? Mañana ya es viernes, ahora. Fíjense por qué rápido está pasando. Bueno, señores, tenemos que despedirnos. Nos vemos mañana, Aníbal. Sí, señor. ¿Qué tema? Con mejora que usted. Ojalá. Así es. Nos vemos mañana, Gise. Buena jornada para todos. Mañana nos vemos. Nos vemos, Freddy. Qué buena música. Sí, le gusta. Sí. Qué buen tema, ¿eh? Nos vemos mañana, si lo quieren. Fuerza para Guaraní juega hoy 21 a 30 ante el Atlético Nacional de Medellín por Copa Libertadores de América, partido de ida y se paraliza el mundo a las 5 de la tarde, Roma contra el Shakhtar Donetsk.